Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos a esta hora. Estamos listos con los detalles y el reporte completo del pronóstico del tiempo a través de Milenio Noticias. En la imagen de este telete podemos observar algo de nubosidad hacia la parte del noroeste del territorio nacional, esto también generando algunos chubascos en estas mismas regiones, afectando sobre todo hacia partes del noroeste del territorio nacional. Hablamos de escasa nubosidad y continúan predominando las altas presiones en gran parte del occidente, también del sur, algunos puntos del centro del territorio nacional, esto también hacia el sureste del país. Y bueno, pues actualmente hablamos de este frente que se mantiene ahora estacionario y así se esperan durante las próximas horas, afectando hacia el norte y también hacia el noreste del territorio nacional. Esto, bueno, pues ya como lo han estado comentando anteriormente, esto afectando hacia la parte del norte y noreste con numerosos chubascos y también nubosidad variable o nubosidad alta durante estas próximas 48 horas, por lo menos para que lo tenga en cuenta, se espera que se mantenga a un estacionario durante los próximos días. Mientras tanto, en la Ciudad de México, 8 grados como valor mínimo, máxima de 22 durante este domingo, condiciones de cielo soleado a medio nublado ya en el transcurso de la tarde y así continúan las condiciones para este lunes y martes, con mínimas de 8 y máximas de 22 a 23 grados ya en el transcurso de la tarde. Este frente estacionario afecta a la Ciudad de Monterrey, con condiciones de cielo completamente nublado, lluvia o llovizna de forma intermitente, en buenos lapsos de la jornada, mínima de 16, máxima de 19 grados únicamente estará alcanzando durante este domingo por la tarde. Y este frente se extiende hasta gran parte de esta semana, seguimos hablando de condiciones de cielo nublado con lluvia, mínima de 13, máximas de 15 a 16 grados únicamente durante la tarde de este próximo lunes y martes para que lo tenga en cuenta. Todo lo contrario para Guadalajara, mínima de 7, un ambiente ligeramente fresco, máxima de 26 grados, condiciones de cielo completamente soleado ya en el transcurso de la tarde. Y así continúan las condiciones para este lunes y martes, con mínimas de 7 y 8 grados y máximas, que estarán alcanzando cerca de los 26 y los 27 grados centígrados. Ahora observamos los detalles para el sur del territorio nacional, donde ya como les comentaba en un inicio en la imagen de satélite, hablamos de escasa nubosidad o que continúan predominando las altas presiones hacia estas regiones. Esto en Morelia, máxima de 25, Cuernavaca con 28, el valor máximo Manzanillo con 31, así también para Cihuatanejo, Acapulco, Huatulco, Oaxaca con máximas de 30 a 32 grados en el transcurso de esta jornada. 7, la mínima máxima de 24 y condiciones de cielo completamente soleado, está en el área de León durante este domingo, mínima de 8, máxima de 25 para el lunes y 6,25 los valores para este próximo martes también, con condiciones de cielo soleado. Y así las condiciones también para el área de Puebla, un ambiente ligeramente fresco en el transcurso de la mañana de este domingo, máxima de 23, condiciones de cielo soleado ya en el transcurso de la tarde. Igual continúan la temperatura para este próximo lunes y martes, mínimas de 5 y máximas que van desde los 22 hasta los 23 grados. Un ambiente frío durante esta mañana en Toluca, mínima de 2, máxima de 23 grados, condiciones de cielo soleado, dos con máximas de 21 a 22 grados también para este próximo lunes y martes en el área de Toluca con condiciones de cielo soleado. Y así continúan las condiciones para Pachuca, máxima de 22, cielo soleado durante esta tarde, mínimas de 7 y 8 con máximas de 20 a 21 grados durante estos próximos días ya, arrancando la semana con condiciones de cielo soleado. Y bueno, pues este frente estacionario ahora afectando hacia buena parte del norte, ya como les mencionaba, ya sea el noreste del territorio nacional, con condiciones de cielo nublado y lluvias, esto para Corpus Christi, Nuevo Laredo, Reynoso, Ciudad Victoria y también para el área de San Antonio. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante con más información. Que tengan un excelente día.